Hola, hoy tengo el gusto de presentarles un grupo de mujeres, esposas y madres que se inició en el 2011. Somos ocho mujeres emprendedoras. Nuestro trabajo es ayudar a nuestra comunidad llevando y trayendo información. Durante este tiempo de pandemia, mujeres ha estado tomando entrenamientos. También continuamos trabajando con la comunidad en línea. En el año pasado, implementamos un programa de reciclaje en el Parque Calliesco para promover actividad física. Después de ese proyecto, recibimos reconocimiento del condado de Milwaukee para nuestro trabajo en la comunidad. Mujeres con poder repartido en tiempos de pandemia en el mes de diciembre, mil quinientas mascarillas, guantes y geles desinfectantes. Trescientas cincuenta familias se beneficiaron con estos insumos. Mujeres, estamos participando con el Departamento de Policía del Distrito 2 y la comunidad para crear un puente de una buena relación. Somos promotoras de salud certificadas. Hemos recibido entrenamientos por parte del Sailor Center, además de la Academia de Ciudadanos de la Policía de Milwaukee. También estamos trabajando un nuevo proyecto para mantener nuestras calles seguras y activas. El Grupo de Mujeres con Poder de Transformación Social le queremos agradecer a ti, sí, a ti, líder, residente, compañero, por ese apoyo y pedirte que nos sigas brindando en nuestros siguientes pasos y proyectos. Muchas gracias.